Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Es que Inclap ha metido una actualización que estaba esperando desde hace mucho tiempo, la posibilidad de abrir más de una caja a la vez. Hoy voy a abrir, atención, 1000 dólares con un solo clic, así que no os lo perdáis porque puede ser algo espectacular o un auténtico desastre. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya está por dentro de la página, así que vamos a empezar chicos y chicas a abrir cajas. Y os recuerdo que tenéis el sorteo de la Dragon Lore para todos los depositantes, así que ¿cómo se deposita en Inclap? Tenéis que ir a la descripción y utilizar ese enlace. Formas de depósito, chicos y chicas. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago como Paypal poniendo el país de Brasil abajo. A la derecha, si no nos sale, tenemos tarjeta y por último skins. Dicho esto, primero vamos a abrir las nuevas cajas chicos y chicas. Vamos a darle caña y vamos a probar la apertura de 5 cajas. Luego venderé a The Upgrade, llegará a esos 1000 dólares y haremos esa apertura. Así que vamos al lío. Nunca he probado esto. No sé qué esperarme. De hecho me han... ¡Uh! Este es buenarda, ¿eh? ¡Uh! Bueno, hostias. Creo que bien, ¿no? 72 dólares. Creo que he depositado bastante más por las Auscamaleon. Le damos otra oportunidad. Bueno, vamos a abrir, si os parece bien, vamos a abrir 3, ¿vale? Que a lo mejor me he flipado con las 5 y a lo mejor esta caja no va del todo bien. Bien, vamos a ver... Eh, la Auscamaleon... ¡Oh! La Auscamaleon me va a perseguir el resto de mi vida. ¡Ojo! ¿Aparece Star Trek? ¿Han puesto chicos y chicas la posibilidad? ¡Ojito! ¿Ahora aparece? A ver... ¡Míralo! Ahora aparece... ¡Atención a esta actualización! Que esto sí que no lo sabía. Que aparece... Que si es Star Trek o no. ¡El cuchillo! ¡Ojo al tejo! Esto no lo sabía. Gran actualización de nuevo con SkinCloud. Se están poniendo las pilas. Vale, tenemos 739 dólares. Hostias, abrir... Es que vamos a flipar. Voy a abrir 5 de estas. Era mi intención. Vamos a probar si os parece bien la de Daimon. Y mirad, me voy a arriesgar. 310 dólares del tirón. Vamos a ver qué tal me va, chicos y chicos. A ver si tengo suerte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Uh! ¡No! La Fire Serpent, tío. 265. Bueno, no hemos perdido tanto. Está bien, está bien. Vamos a probar de hacer una apertura normal. Es que últimamente esta caja da un montonazo de cosas muy bestias. Vamos a abrir una normal. Vamos a ver si tenemos suerte. A unos caos 274. Y lo dicho. Luego hago upgrades. Recupero esos 1.000 dólares. Porque la verdad... Eh... Flip Nightmare Fade vale. ¡Vale, virutitas! 309 dólares. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. A lo mejor no hace falta hacer upgrades, eh. A lo mejor no hace falta. ¿Vale? Vamos a probar. A Poker le veo mucho abrir esta caja. A mí me va como el culo esta caja. Pero bueno. Si a él le va bien, vamos a intentarlo. Venga, Poker. Esta te la dedico. Va por ti. Dame algo bueno. Hostias. Es que lo malo de estas aperturas es que parece que te va a tocar el cuchillo en los guantes y luego no. 180... ¡Uuuh! ¡Grande, Poker! Nos ha salvado esto, eh. Nos ha salvado esto. Dios, qué tensión se vive con esta apertura de cajas, eh. Vale, a ver qué caja podemos abrir. Vale, podemos abrir si acaso la Exclusive. De hecho, 4 podemos. 124. Venga, vamos a darle caña. Luego vamos a ver si hemos conseguido el balance de 1000 dólares. Y vamos a hacer esa apertura que ya veréis. La Westland Rebel está bien. Las otras no están tan bien. A no ser que nos haya... Bueno, 81 dólares. Pensaba que la palmada iba a ser más intensa. Vale, el caso es... ¡Tengo 996! ¡No te creo! ¡Junto a esto tengo 999! Así es mi vida, chicos y chicas. Así es mi vida. 999 dólares me he quedado. Bueno, simplemente como que me salga un upgrade. De todas las skins que tengo. Lo vamos a conseguir. Vendemos todo. Ahora falta que el primero lo falle. Ahí lo tenemos, chicos. Tenía mucha posibilidad. Vale, pues vamos a venderlo todo, ¿no? Así que vamos. Vendemos todo. Y aquí nos quedamos. 1041 dólares. Hemos ganado 41 céntimos con toda esta travesía. Pues, chicos y chicas, llega el momento. Puede ser una palmada. Mira, el Stax aquí se la rifó. Ay, 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 ay. No sé si es la peor o la mejor idea que he tenido en mi vida. Lo vamos a saber ahora. ¡Uf! Tres, dos, uno. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Malo, malo, malo. Bueno, malo. ¿Es en serio que me han tocado a todos los scorches que hay? 800, tío. 800. Vamos. Qué desastre, chicos. Nos piramos aquí. Ya sabía yo que esa puta caja es que la del M9. Prefiero hacer esto, ¿eh? Antes que volver a abrir esa caja, prefiero... ¡Ojo! Aquí sí se puede venir la buzadera. Yo en esa caja confío mucho más que la de los M9. Nos podemos ir más o menos como hemos venido. No puede ser la estampa de nuestra vida. Vamos a ello. En esa caja no sé por qué, pero confío bastante más. Venga, va, 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 va. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué barbaridad! ¡Qué, qué, qué desastre! ¡Qué desastre es este! ¡Hostia puta! La que nos ha caído, chicos. Yo no pido más. Yo no pido más que un poquito más de dinero que con lo hemos empezado. Que sea lo que Dios quiera. Dada la suerte que he tenido. No creo que pase. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Sí! ¡Menos puto mal! ¡Menos puto mal! ¡Qué mal me he pasado en este vídeo! ¡Beluda santa barbaridad, chicos! Yo ya despido. Yo ya no puedo más. Solo os digo dos cosas. La primera. Recordar el sorteo de la Dragon Lore para todos los depositantes. Y la segunda. Reventar el vídeo a likes. Y si hay mucho apoyo, me atrevo a abrir. ¡1.500 dólares del tirón! ¡5 cajas Carambit! Depende de vosotros. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que el vídeo os haya encantado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!